Hola amigos, amigas, vamos a hacer el vídeo de hoy, va a ser de este pequeñito burgueriano al que le hice estos injertos por taladro, tiene tres, uno se lo hice aquí para sacar una rama muy bajita, otro se lo hice aquí en el otro lado y después le hice para sacar una trasera, entonces ahora ya como veréis aquí para ver si el injerto ya está para poderlo quitar y ahora en otoño es una buena época para poderlo quitar, veis la entrada es muy delgadita, esta es la entrada del injerto y esta es la salida, como veréis la salida ya ha engordado muchísimo más que la entrada, eso pasa en todos, este también está más grueso, es el que menos pero más o menos está igual de grueso y el tercero por aquí la salida también ha fusionado y ya lo tenemos, a ver que aparto las ramas, veis, aquí esto es mucho más grueso la salida que la entrada, entonces ahora procederemos a quitarle todos los alambres, a cortar los injertos en la entrada y pondremos un poquito de pasta en la entrada y dejaremos que evolucione y si las ramas estas queremos cortarlas, ahora lo veremos cuando lo hagamos. Bueno, vamos a empezar a quitarle los alambres, vamos a ir, a ver, cortando en todas las vueltas intentando no cargarnos ninguna ramita aquí como veis ya se empezaba a clavar porque como la ramita ha engordado más en la salida, ya se empezaba a clavar, bueno, vamos a ir cortándolo todo porque así después las ramas estas haremos lo que creamos oportuno si alguna nos sirve pues la dejaremos y si no pues la cortaremos pero en principio pues nos han servido para hacer los injertos que pretendíamos y además han funcionado bien porque han fusionado perfectos vale, vamos a seguir cortando de momento voy cortando así por todas las ramas y después ya me centraré en acabar de quitar los alambres que falten esta ramita se la dejé muy baja pero es que este árbol de momento está plantado aquí a esta altura pero con el tiempo cuando lo vuelva a trasplantar irá bastante más alto porque además tiene una base, una base bastante anchita para lo pequeño que es el árbol y quiero potenciar eso quiero potenciar que tenga una base ancha, si es posible ahora empezaremos ya a ver si le podemos sacar un buen nevari y entonces al quedar más elevado esta rama será una rama baja pero no será tan baja y aprovecharemos el movimiento que tiene el árbol y la salida que tiene aquí en la curva la rama también iremos arreglando esta herida, la iremos arreglando un poquito para que vaya cerrando que de momento va bastante bien y le volveremos a cortar un poquito la herida, la marcaremos un poco para que vuelva a cicatrizar pero eso lo haremos más adelante ahora nos vamos a centrar solamente en cortar las las ramas que están injertadas y después ya iremos haciéndole el resto de trabajos que lo iremos lo iremos poniendo todo en vídeo, este vídeo ya os lo pondré al final en vídeos sugeridos ya os lo pondré el vídeo de cuando hicimos los injertos por taladro que está en el canal y si alguno lo quiere buscar pues estará en la lista general y aparte en la lista de injertos porque voy haciendo listas como ya sabéis de diferentes trabajos para que os cueste menos llegar a ellos a la hora de buscarlos hay lista de podas, de pinzados, de trasplantes, bueno un poco de todo a ver vamos a cortar por aquí vale esto ya lo limpiaré después vamos a terminar de cortar los alambres que faltan este me parece que es el último ya creo que ya no le queda ningún alambre por aquí ha quedado uno pero que está cortado ya lo tenemos bueno pues ahora vamos a cortar ya las ramitas veis se ve claro no la entrada muy delgadita y la salida bastante más gruesa entonces ahora a ver cómo lo puedo hacer para que lo veáis bien voy a no soy zurdo pero lo voy a intentar hacer con la izquierda para que lo veáis así si me da permiso la camarógrafa corto corto un poquito más ahí perfecto pues venga cortamos la primera ahora ya está cortada la primera ahora lo repasaremos el corte vale ahora vamos a cortar la que es una trasera así creo que se verá bien vale ahí ya tenemos otra y por último vamos a cortar esta a ver vale vale pues ya lo tenemos vale ahora estas ramitas de momento las vamos a a dejar lo que pasa es que las voy a dejar más cortas esta por ejemplo la voy a cortar por aquí esta la voy a dejar como rama de sacrificio para que me vaya engordando todo el árbol pero la vamos a renovar vamos a dejar esta rama que nos ha crecido aquí que la normalmente las ramas que crecen por detrás en los injertos las vamos quitando para que toda la fuerza venga aquí pero esta la quise dejar porque precisamente ya preveía hacer esto el cortarla por aquí para que ahora esta rama de sacrificio siga por aquí y esta otra la vamos a cortar por aquí que tiene un un entrenudo aquí tiene unas yemas y la cortaremos por aquí pues de momento estas ya las tenemos ahora lo que vamos a hacer es repasar un poquito el corte de de la entrada de los injertos veis ahí para que queden más rasos y le pondremos un poquito de de pasta y el último vale ahora ya lo tenemos vamos a ponerle un poquito de pasta selladora nos mojaremos las manos como hacemos siempre y le ponemos un poquitín para que nos nos selle bien ahí en cada uno son cortes muy pequeños pero bueno además así evitamos que este estos injertos se deshidraten lo mínimo vale pues en cuanto a los injertos ya lo tenemos y en las en las puntas de las ramas que hemos cortado lo que le vamos a hacer a poner es un poco de bálsamo para que a ver veis aquí le ponemos un poquito de bálsamo en cada esta no es es esta de aquí aquí un poquito aquí y otro poquito aquí vale pues ya lo tenemos ahora lo que haremos es que este este árbol en en primavera lo sacaremos de este de este colador o no depende de cómo vaya a lo mejor lo dejo un año más para que engorde más porque ya como las ramas las tenemos ya posicionadas como quiero entonces a lo mejor lo dejo un año más y como mucho a lo mejor al año que viene lo que le hago esta la voy a cortar por aquí que está ahí tiene un trozo seco este año que viene a lo mejor lo que hago es que dependiendo también de cómo vaya esta herida dejaré crecer una rama de estas un poquito más igual le hago un taladro por aquí y que salga por aquí para aprovechar esta curva y ponerle aquí otra rama entonces esta sería primera segunda tercera y después ya iremos viendo el árbol tenemos dos traseras esta que es el injerto y esta que es una rama natural y bueno pues así iremos haciendo esta rama se la voy a quitar ya porque esta rama nace en el interior de una curva y se la voy a quitar ya porque no me gusta ahí le voy a poner un poquito de pasta no me había fijado y esa rama no no tiene ningún sentido ahí vale vamos a ponerle un poquito de pasta y ahora sí que ya ya lo tenemos y como os decía pues ahora en en primavera le le miraré a ver si le hago el trasplante o no que posiblemente no se lo haga y lo deje un año más en en el colador y después lo que sí haremos ahora en en otoño cuando ya haya haya soltado toda la hoja es que seguramente alambraremos un poquito estas ramas para darles un poquito más de movimiento estos injertos y así le lo posicionaremos ya un poquito este veis aquí por ejemplo este injerto tiene aquí mira aquí me quedaba un trocito de alambre este injerto aquí le nace una rama que nace hacia arriba pero de momento se la voy a dejar porque lo que quiero es que esta rama tire lo máximo posible y de momento se lo voy a dejar pero esta rama después se la quitaremos bueno en principio creo que ahora ya lo tenemos todo lo tenemos todo hecho de este trabajo y ahora ya nos toca esperar a los siguientes pasos que serán ahora en otoño pues ya digo arreglarle las ramas un poco si hay que hacerle la poda de otoño y o la poda ya directamente de invierno depende de como veo algunos algunos árboles les hago ya solamente una poda o a veces les hago dos a ver si se la hago en otoño lo que hago es que le quito las puntas para que empiece a brotar un poquito más atrás y después ya en invierno le ajusto más la poda porque como ya ha brotado de atrás puedo elegir más si ha tenido un entrenudo muy largo lo que sea y ya le corto más atrás bueno eso ya lo iremos viendo bueno pues nada veis ya tenemos nuestra primera rama la segunda esta trasera que todo esto no lo tenía el árbol hasta aquí arriba no tenía ninguna rama y ahora ya tenemos un arbolito que empieza a estar posicionado porque por aquí cuando le cambiemos la altura de plantado pues este árbol va a subir por lo menos 4 centímetros subirá de altura seguirá siendo un árbol pequeñito porque no quiero que sea un árbol muy grande pero ya subirá 3-4 centímetros de altura y entonces si le quedará una rama baja pero ya no será tan baja como la tiene ahora pues nada amigos este es el vídeo que quería mostraros les voy a dar una vueltecita para que lo veáis bien y otro trabajo más ya os lo pondré y si queréis si queréis pincharle para ver cómo se hizo el injerto o los injertos pues lo podéis ver pues nada amigos nos vemos en siguientes vídeos muchas gracias y mucha suerte